No hay vigilancia, son 20 para las 2. Tampoco está Lucy, o Dana, o no está. Es que me obligaron a ir al baño, porque estaba haciendo las investigaciones del presidente Obama, y está dando la bienvenida a los estudiantes, que están haciendo innovaciones en la tecnología. Y me obligaron a ir al baño, empezó a sonar el estómago. Ahí Arturo Barrera corre. Así ellos me hacen conocer a mí, esto que estaba pasando. Ya, y no hay vigilancia. Pero estamos muy cerrados, a veces tengo que apurarme, pero ya es como un respiro que yo tomo para poder llegar bien. Pero tengo que tener cuidado con el teléfono, porque lo que quieren, una vez me sucedió que me senté ahí y el teléfono estaba en el pantalón. Y puede hacer que se rompa. Pero ya tengo cuidado. Los viejitos son un poco problemáticos, a nivel de comunicación. Ahora.